...a voz para que pueda dar testimonio de cómo se vive este viernes en este pulmón verde de nuestra ciudad, ¿no? Este rosedal emblemático, este parque 9 de julio, cumplido hace un poquito, ¿no? 108 años de vida, a ver, estamos con un señor. ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo para la Gaceta. ¿Me dice su nombre? Ramón Leguizamón. Ramón, ¿tucumano o visitando Tucumán? Soy tucumano y me he criado la mayor parte de mi vida en Buenos Aires y estoy visitando de vuelta, yo siempre digo, mi patria de chiquita. Qué linda definición. ¿Por qué? Porque realmente adoro mi tierra. Nunca me acostumbré a Buenos Aires. Siempre estoy ayudando a volver a mi tierra, que es Tucumán. ¿Se añora el suelo? Seguro que sí. Seguro que sí, ¿cómo? Y cómo se disfruta volver de vuelta a Tupago. ¿Cuántos días acá en la provincia? En la provincia me lleva 15 días. ¿Y qué es lo que recuerda, no, de la provincia? Bueno, lo que más me recuerda es el Cañaveral. Cómo se trabajaba en el Cañaveral y hoy en día se trabaja distinto. Está bien, ha evolucionado todo. Pero bueno, ese año era ese tipo de trabajo que se hacía antes, que hoy no se hace. De la escuela primaria, de la aprender a escribir, a leer de esos primeros años, ¿qué recuerda? La escuela, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el apodo de la escuela. Se llamaba La Chancha Mota. Y el maestro que tuve era mi primo. No me recuerdo en este momento el nombre. La esposa sí, no va a dejar de llamarme a esta chica. No importa. ¿Cómo aprendió a leer Ramón? A través del diario, de la Gaceta. ¿Por qué? Porque me interesaba lo que es el deporte. Me interesa todo lo que es deporte, ya sea avispú, museo, natación, todo tipo de deporte, para mí es llamativo. ¿Cómo ha atravesado el diario su vida, no? Bueno, yo creo que fue lo más lindo que me pasó. ¿Y nos contaba? Para poder evolucionar y para poder trabajar en lugares que realmente no sé si muchos han tenido la oportunidad. Yo he recorrido Buenos Aires y parte del sur de la Argentina. Comencé por Las Leñas, donde trabajé como cocinero. Lo último, ¿cuántos días se quedan? ¿Cómo? ¿Cuántos días se quedan? ¿Cuántos días me quedan? Hasta el 15. Que tenga una hermosa estadía. Gracias, Ramón. Lo mismo les digo a ustedes y muchas gracias. La verdad que es un placer hablar a través de ese diario que me ha... Viene así que aprender a leer ya te cambia la vida. No estás ignorando a dónde vas ni a dónde vas, a dónde volvés. Me quedo con esto último que decía, la patria chiquita. ¿Por qué vuelves siempre? Porque es mi tierra. La parte de mi tierra favorita. Gracias, Ramón. Gracias. Hay las declaraciones, ¿no? De Ramón en el Rosedal. Ustedes disponen del tiempo, pero parecía interesante conocer esta historia, ¿no? Totalmente. Humano que viene cada tanto, sí. Me encantó, me encantó.